En el cielo apareció Una hermosa mujer Vestida de sol Y la luna a sus pies La inmaculada La purísima merced La madre de Cristo La madre del Rey Hoy te ofrecemos Como pueblo de Dios Una corona Como muestra de amor Y proclamamos Con nuestra voz Viva, viva La inmaculada Concepción Esta es tierra de María Tierra de la Inmaculada Hoy tu pueblo te canta Hoy tu pueblo te alaba Esta es tierra de María Tierra de la Inmaculada Reina celestial Reina de la Humanidad Tierra de la Inmaculada Nacida sin mancha Así lo quiso Él Elegida desde siempre Para el pecado vencer Custodia viva La madre del Rey Bendita tú Bendito Él Hoy te ofrecemos Como pueblo de Dios Una corona Una corona Como muestra de amor Y proclamamos Con nuestra voz Viva, viva La inmaculada Concepción Esta es tierra de María Tierra de la Inmaculada Hoy tu pueblo te canta Hoy tu pueblo te alaba Esta es tierra de María Tierra de la Inmaculada Reina celestial Reina de la Humanidad Esta es tierra de María Tierra de la Inmaculada Hoy tu pueblo te canta Hoy tu pueblo te alaba Esta es tierra de María Tierra de la Inmaculada Reina celestial Reina de la Humanidad Reina celestial Reina de la Humanidad Reina celestial Reina de la Humanidad